Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas En momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi perna Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias te van a ser mías, de nadie más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la deja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerza, me estoy muriendo Dios, dame fuerza, me estoy muriendo Por ir la busca Por ir la busca Dios, dame fuerza, me estoy muriendo Por ir la busca Por ir la busca